¡Gracias, Camila! Cuando se trata de llevar alegría, nada más importa. La reina infantil de la edición 64 del Festival Internacional de la Primavera, Camila Caldas Acuña, compartió un momento ameno con los niños del barrio 5A del centro poblado Alto Trujillo. La cita fue en el comedor Madre de Cristo. Definitivamente fue lo primero que les comenté cuando Camila fue elegida reina, que iba a ser una buena oportunidad para que Camila comparta con los niños de Trujillo. Es importante llegar a ellos, la alegría de ellos también es la alegría de ellas mismas. Por supuesto, asombrada porque definitivamente es una realidad que no es la suya, pero muy contenta como madre para que aprenda de que lamentablemente el Perú es muy distintivo en sus clases sociales y tenemos la oportunidad de ayudar y es por eso que estamos aquí. ¿Cómo te sientes con los niñitos? Muy feliz. Muy feliz, ¿no? ¿Has jugado con ellos? Sí. Sí. ¿Te ha divertido? Mucho. Cerca de 100 menores fueron los beneficiados, la actividad tuvo muchos momentos e incluso se les entregó un presente. Además, las familias del lugar pudieron recibir atención médica gratuita. Esta campaña fue bueno agradecer también a la reina, ¿no? Por brindarnos este momento agradable para nuestros niños, para nuestras madres. Agradecer por la campaña médica, ¿no? Porque acá en el Alto Trujillo somos personas, familias de escasos recursos, ¿no? ¿Cuántos niños han beneficiado? ¿Cuántas familias? En totalidad hay más de 100 niños. Todos al final resultaron alegres por el momento vivido, además existe el compromiso de que el plato se va a repetir y que Camila regrese al lugar para seguir compartiendo con los niños. La fiesta de la primavera se viene con fuerza.